muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nueva información al respecto de lo que viene haciendo pues truquitos vale gente bug y lo que viene haciendo pues si estos truquitos para que ustedes se puedan sacar esta skin de por acá detenganos hoy que todavía está disponible que ya quedan los últimos días para reclamarla de una manera muy 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 rápida vale gente con este vídeo a continuación para que ustedes puedan hacer este bug y puedan sacarse la skin muy 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 fácil vale gente ya quedan básicamente si no estoy mal dos días o las últimas horas para que la puedan sacar y vamos a ayudarles en este vídeo que lo puedan hacer con estos trucos a continuación espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues esta información vale gente como les decía si básicamente como saben ya se puede reclamar lo que viene siendo pelas skin de tengan los hoy completamente gratis les voy a enseñar lo que viene siendo pelas truquitos a continuación pero antes que nada mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch así es mi gente hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar la verdad los vídeos y las cosas que subo acá están bastante épicas muy chingas y muy geniales para que me vengan a apoyar y pues nada aquí les dejo el canal en la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que viene siendo pues esa información vale como les decía en la parte de por acá ya está disponible lo que viene siendo pues este evento vale gente de canje demoníaco con lo que sería la skin de Tengen no soy que como saben en estos últimos días ya estaba disponible lo que viene siendo pues el evento sin embargo la skin de Tengen todavía Garena no la había incluido sin embargo pues en la parte de por acá desde el día de ayer ya está disponible vale gente y hoy vamos a hablar al respecto de algunos trucos que se han dicho que podría estar funcionando para este evento vale gente entonces el primero como pueden ver sería completando lo que viene siendo pues las misiones diarias como pueden observar estas misiones están bastante sencillas o sea entre comillas como pueden darse cuenta la idea es hacer bulla seis veces vale gente hacer bulla seis veces al día que pues bueno la manera más rápida para hacer bulla en lo que viene siendo pues el juego sería para el o solitario en lo que viene siendo pues clásico o sea normal sin necesidad de de estar en clasificatoria vale gente entiendo en lo solitario o también la otra sería jugar lo que viene siendo pues los mapas de crea tu mapa esa también es otra que está bastante bastante sencilla por ejemplo hay mapas que ustedes les da la posibilidad de darles un bulla dándoles lo que viene siendo pues este bulla rápidamente sin que ustedes jueguen vale gente uno de estos mapas se los voy a dejar en la descripción vale que es un mapa que en su momento sirvió muchísimo para lo que viene siendo pues otros eventos que también consistían en sacar bullas y en esta ocasión también los pueden utilizar vale gente si es que el bulla es lo más complicado sino también lo pueden hacer en duelo de escuadras vale gente en duelo de escuadras también es bastante sencillo y fácil de conseguir los bullas vale pero entre el lodo solitario de los escuadras entre esos dos serían la manera más fácil de conseguir lo que viene siendo por los bullas y completar las misiones que bueno derrotar a ser enemigo derrotar a los enemigos sobrevivir cierta cantidad de tiempo eso también se hace prácticamente solo haciendo los seis bullas y pues nada ya para lo que viene siendo pues el resto de los tokens como pueden observar se pueden conseguir alrededor de 35 45 50 token al día vale gente entonces esto más o menos en tres días lo tienen completo para lo que viene siendo por la skin entonces va a ser bastante sencillo de conseguir vale gente y si no después de cada partida también ya sea en duelo de escuadras o hotel royal se pueden conseguir lo que entre siendo pues estos tokens vale gente estos tokens de moneda de suerte para conseguir la skin completamente gratis y pues básicamente eso serían los trucos sé que no es una gran cosa sin embargo con lo que en relación de la cuestión de lo que sería pues el mapa que les digo si va a ser bastante fácil de sacarlo vale gente bueno eso vendría siendo los trucos los bugs para que ustedes básicamente se den cuenta y nada espero que les guste este vídeo nos vemos en el próximo vídeo mi gente chau chau mención y aparición honorífica para la chama ariks cfx ya ir alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que viene siendo por la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau chau chau